¿Qué es la situación de la pandemia? ¿Qué es la situación de la pandemia? La situación, la crisis israelo-palestina, lejos de solucionarse, se ha agravado. Y se ha agravado porque los palestinos, hartos ya del diálogo y de las conversaciones que no llevan a ningún lado con el Estado de Israel, acudieron a Naciones Unidas buscando el reconocimiento diplomático para ser un nuevo Estado de la comunidad internacional. No lo lograron, aparentemente no lo lograron, pero lo que sí lograron definitivamente es que la Asamblea General de Naciones Unidas lo consideraran como posible miembro de la Asamblea General, pero de una forma restringida, sin derecho a voto, a voto, etc. Pero se ha considerado así. Por otro lado, Palestina recientemente ha sido reconocido por la UNESCO, lo que conlleva a pensar que Palestina en el frente diplomático, político-diplomático, va ganando la batalla en desmedio del Estado de Israel. Frente a esta situación, el gobierno de extrema derecha de Benjamin Netanyahu ha recrudecido acciones contra Palestina, amenaza constantemente, y todo parece ser que el Estado de Israel está preparando una nueva invasión contra Garza, o está preparando una acción militar debatadora en los territorios palestinos, aprovechándose de la indecisión europea y aprovechándose de su alianza militar carnal o estratégica con Estados Unidos de Norteamérica. Para este año 2012 se prevé una nueva guerra o una nueva situación militar ofensiva en los territorios palestinos, y que esta vez va a ser determinante, porque va a ser una especie de guerra a muerte. Los halcones, es decir, el grupo político y militar israelí, es muy poderoso y lo está pidiendo desde hace rato. La paz en Palestina está a la merced de un pequeño incidente y se enciende toda la región. Pero el incendio o la hoguera palestina tendrá mucho que ver también con lo que está sucediendo actualmente en Siria y en el Golfo Pérsico, por razones obvias. Preveo que para el año 2012 se nos vienen encima en el mundo nuevas guerras. Nuevas guerras que tendrán un efecto nefasto en la economía, en la finanza y en el comercio mundial. Preveo que vienen guerras de baja intensidad en el Medio Oriente, pero que serán acompañadas de una guerra nuclear que tallaría posiblemente en el transcurso de este semestre del año 2012 en Irán. Y es que el Estado de Israel, los Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados de la OTAN han hecho ya acopio de recursos y de materiales de guerra suficientes desde hace años para acá, cuatro o cinco años para acá, para atacar a Irán en cualquier momento. El ataque parece ser inminente. En realidad, tres veces se ha postergado y se había inclusive puesto fecha. Pero hubo determinadas coyunturas en el mundo que no lo permitieron en ese momento, sobre todo, la llegada, el impacto muy fuerte que tuvo la recesión y la depresión económica, la recesión económica en el año 2008 y su agudización desde entonces para acá. Pero actualmente los halcones políticos y militares, tanto en Estados Unidos como fundamentalmente en Israel y en los altos mandos de la OTAN han llegado a la conclusión de que es vital atacar a Irán y atacar a Siria para lograr conjurar el peligro, por un lado, de la fabricación de armas nucleares en Irán, cosa que es absurda, cosa que en realidad no está sucediendo, pero ese es el pretexto precisamente para atacar un país que tiene grandes reservas petroleras y que es un país de una enorme importancia militar. También ese es el pretexto que se está utilizando para atacar a un país como Siria, equiparando a Muhammad al-Qadhafi con Bashar al-Assad y gemelar, por decirlo así, crear una situación gemela entre la situación de Libia y la situación de Siria. Preveo que para el año de 2012 es probable que esto suceda. El tema de Siria es algo que vamos a abordar específicamente en la próxima intervención nuestra dirigida a ustedes para informarles y orientarles en nuestro próximo análisis. Pero me permito decirles desde ya, como un aperitivo que pueden tomar, que se están preparando todas las condiciones para un ataque militar en profundidad en Siria. Muy a pesar de que China y Rusia se han opuesto en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, a una resolución que presentó Estados Unidos y Gran Bretaña, una resolución igualita, idéntica casi a la de Libia, tendiente a establecer la famosa responsabilidad de proteger y tomar de pretexto una zona de exclusión nuclear, una zona de exclusión militar para atacar a ese país. Pensamos que no, si tienen ese propósito, no lo van a lograr, no va a ser así. Siria no es definitivamente Libia. Siria es un país poderoso militarmente. Lo ha demostrado en todas las guerras. Lo ha demostrado hasta la saciedad. Su ejército está considerado como el mejor ejército del Medio Oriente, aún por encima del ejército egipcio, que fue siempre la primera potencia militar, Egipto. El ejército sirio está equipado, habituallado, armado, y cuenta con formaciones militares, comunidades de combate de excelencia. Muy, 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 muy avesado en asuntos de la guerra. No va a ser así tan fácil definitivamente. Lo que se busca es quebrar los únicos dos países que le pueden hacer frente juntos al Estado de Israel, y que son Irán y Siria. ¿Por qué? Porque Siria e Irán son aliados. Son aliados políticos y militares. Si se quiebra a Damasco, que sería la primera acción que emprenderían los israelo-estadounidenses, aislarían a Irán y aislarían al movimiento Hezbollah en el sur de Líbano. Harían lo propio con los movimientos Hamas, que están apoyados, el uno por Siria y el otro por Irán. Apoyados políticamente y militarmente. Esta es la situación. Se prevé en un plazo relativamente corto, un escenario de guerra en Siria, y que sería devastador porque va a afectar toda, escúcheme bien, toda la región, todo el Medio Oriente lo va a afectar. Ya afectará a Turquía, afectará a Palestina directamente. Si eso llega a suceder, lo más probable es que Palestina entre en guerra también. Y entra en guerra también Hezbollah en el sur de Líbano, afecta a Líbano. Afectará también a todos los países ribereños del Mediterráneo, del Mar Rojo y del Golfo Pérsico. Es decir, la hoguera se prenderá y se propagará. La chispa pondrá fuego en la pradera. Llegado a este punto, se estaría próximo a una guerra globalizada de orden nuclear y cuyo campo de batalla sería, eventualmente, Irán. Esto causaría en el mundo entero un impacto demoledor para la economía mundial, para la ya deprimida o alicaída de la economía mundial. Causaría una crisis, en primer lugar, petrolera y energética de proporciones colosales y de consecuencias imprevisibles. El costo del barril de petróleo se tenderá al infinito y al mismo tiempo golpeará severísimamente el mundo entero. Dudo, dificulto, que en un país como el nuestro, si un escenario semejante, un escenario militar, político-militar, llega a darse, pero que es una hipótesis muy plausible. Dudo que en Panamá podamos soportar durante largo tiempo una crisis petrolera, donde no solamente la carestía sea insufrible, sino que se paralice el tránsito petrolero de Oriente a Occidente. Es decir, que no fluya el petróleo. Entonces, ¿a qué precio tendríamos los panameños que conseguir ese petróleo? ¿Tenían que conseguir lo que a precios horrendos? ¿7 dólares, 8 dólares, 10 dólares y ganó? Eso no lo resiste nadie. Estoy hablando simplemente de un escenario, que es hipótesis. No quiere decir que todo ocurre exactamente así, pero se habla ya que es muy probable para el año 2012 una confrontación. Segundo, o punto B, se prevé una confrontación generalizada en todo el Medio Oriente que afectará a los grifos petroleros. Eso no cabe la menor duda, que así será. Y al afectar a los grifos petroleros, pues afectará al mundo entero. Y se prevé en un tercer nivel, en un primer plano, la intervención de Rusia y de China, ya preparadas militarmente, para ponerle coto, punto final, freno, completo a las ambiciones imperiales descomunales o descomedidas de los Estados Unidos de Norteamérica y de los quebrados países de la OTAN. En realidad, la cosa está clara. El derrumbe del sistema económico neoliberal en Estados Unidos, en Europa y en el mundo entero, tendrá una salida militar. Se buscará una salida militar. Esa es la situación que nosotros tenemos y que enfrentamos para este año 2012. Dios quiera que esto no sea así y pueda haber un hecho extraordinario que pueda conjurar eso. Pero todo indica que el mundo marcha hacia una guerra inevitable acompañada de una quiebre económica y financiera mundial. Esta es la situación. Muchísimas gracias. 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 Gracias.